Yo te di de lo bueno que traí entre mis manos Te corrompe un mundo nuevo, yo te di de mi paz Me bebí de tus ansias, aquel trago maldito Y hoy cruzada de abrazos me dices que te vas De rencores de nada, solamente tus besos Con permiso, cariño, me los voy a quedar Y de aquellas cargas de amor y de vernos Juro por mi madre, llegando a mi casa, tanto ya que en mar Aprendiste a volar, te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo no te canse tu vuelo Por aquí vas a llorar Saludos a los amigos de Paráquen.com Amigo Diego A Diego Saludos a los amigos de Paráquen. Saludos a los amigos de Paráquen.com Y lo voy a besar Tengo un fe de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y es que me de mi tu recuerdo chiquitita Viene tierra, tomé tu retrato De la otra mano una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Y poquito a poco, dentro de mi copa Llené a tu imagen, sentó en eso el cuento Y poquito a poco, y más de nada de ti Tu recuerdo, me encontré viviendo Y me debí tu recuerdo Ahora que jamás, vuelvo a asimarte Y quiero que sepas, que aunque adoloriré Obrir tu nombre, yo quiero acordarte No me compares con él, no olvides ese detalle Yo soy el original, aunque la mente te falle Y quiero acordar con él que estás Abre el tarde no se anima Sabes que piensas en mí Cuando lo quites en sí Si lo quieres engañar Ya sabes donde me encuentro Agarras mal voleibar Y manejas para el centro Ahí te voy a esperar Con todo y preserva mi voz Si te preguntan quién soy Tú di que somos amigos Te quiero hacer el amor Pero si da la cocina No podemos presumir La relación clandestina Quiero quitarte el sostén Con la fuerza de mis dientes Si te gusta la emulsión Disfrútala y no la cuentes Te quiero hacer el amor De diferente manera Ya no pregunte por qué Cuando con una soltera Solo quería rescatar A una mujer olvidada La que se quito de que La que me busco por que Su vato no la tocaba Y das que no la tocaba el vato Le gusta la cerveza al mono Muy bien señoras y señores Seguimos con más de la música Nos suelta su pareja Queremos ver a más de las personas Que están de ese lado A buscar con quién bailar esa noche Voy a cantar un corrido Escuche muy bien mis compás Mara la reina del sur Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Pesosa El cuero le dijo Anderés Te dejó mi celular Cuando lo escuches presita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar Y tú tendrás que escapar El cuero Navila era Pilonto muy arriesgado Al carácter de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En un avión de las cestas En un avión de las cestas En la sierra lo mandaron Y coge ti Mario Margas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Te debe muchos favores Y te tendrás que ayudar No tiene la culpa de mi niño No es lo que lo hace compadre Muchos pasaban arriba Y yo duriéndome de hambre Cuando se comían las pieles Y yo duriaba en la encampe A mí me enseñó un amigo Cuando andaba yo en la ruina Fue en la sombra le comía Y al calma en el bosque arrimando Por miedo a los coyotes Nos vamos a criar y harina Y se iría para todo al mar Muchos menos para la muerte Y al menos de muchas ganas Por eso cambió suerte Muchos me piden favores Porque soy muy incluyente De México para Europa Yo voy pero a cada rato En la ciudad de Madrid Tengo muy buenos tacos Con los compas colombianos Con los que hago buenos platos Y al menos de muchas ganas Y al menos de muchas ganas ¡Sinaloa! ¡Sinaloa! ¡Hasta México! ¡Hasta Sinaloa! ¡Uh! Tus caricias Tus caricias Te encendieron Mi pasión Fueron falsas Como estrellas De papel No me explico Cómo diablos Me ha caído Por fortuna Yo soy hombre Y sé perder No hay mi estilo La venganza Del amor Sin rencores Yo también Te digo adiós Si te encuentro Y me acuerdo Un corazón Hazme cuenta De lo que pasó Con luz Adelante Que suelta Presa Está perdido Llego Subre Decepción Nunca ha creído Negar que sufres Con amor De santo engaño La obligación Del corazón Es amar Y ser amado Saludos Saludos a ver Saludos a ver Saludos a ver Música 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 Chicuyo, venemos que están de pie, Chicuyo, Pergural de Abarziligüech, Comí Don Francisco Uzmeguía de Dechuanaranco, Para rechazos a Capullas el Quité. De Segural, de Abarziligüech, De Segural, Ishtopaloc, Chukunaguach, Mil, dos, mil, veintitrés, De Segural, de Segural, De Segural, Beality, De Segural, de Segural, De Segural, de Segural, Que no reconoce ni, de Segural, Enhorabhos, de Segural, de Segural, de Ingenioch Frencisco Uzmeguía. De Segural, de Segural, ¡Muchas gracias por la alimentación que nos diste a todos! ¡Muchas gracias por la alimentación que nos diste a todos! ¡Muchas gracias por la alimentación que nos diste a todos! ¡Muchas gracias por la alimentación! ¡Muchas gracias por la alimentación que nos diste a todos! ¡Muchas gracias por la alimentación! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias por la alimentación que nos diste a todos! ¡Muchas gracias por la alimentación! 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 ¿Dónde está la gente que está bailando? Vamos levantando las manos arriba señores Con las manos arriba ¡Hey! 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 A través de la poderosa TV Continuamos y eso dice ¡Vamos a ver con la pista de baile! ¡Vamos y caballeros! Amigo de la abundancia A Don Diego Alfredo, famoso Chilipatash Aún no sé quién es No debe saber mis pies La sigue como a la rata A la flauta de Jamelí Para ver si la de su vez La clara de este tema Fue mi mayor problema Ella está siempre portada A toda plana que a la mañana En el diario de mis penas A la mañana A la mañana Me entiende Me tarda A la mañana A la mañana Se siente Lo que te ha Se va a flor Y aunque en el centro de la noche vive ¡Y no te lo vas! ¡Ya! Y siempre se va Y aunque en el centro de la noche vive ¡Y no te lo vas! ¡Ya! Mi chica de mi amor Mi chica de mi amor Escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen Por crecer Para hacer Y el día me rumorecen Y ya dejé tras los veinte Y ella probablemente No somos para jugar No me van a trastornar Por crecer O bros y grama viviente ¡Ya! 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 Me entiende Me entiende ¡Ya! 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 Se siente Poquetea Se va a flor Y aunque en el centro de la noche vive ¡Y no te lo vas! ¡Ya! Y siempre se va Y aunque en el centro de la noche vive ¡Y no te lo vas! ¡Ya! Mi chica de mi amor Mi chica de mi amor ¿Y dónde está los que está bailando? ¡Y donde está la mano arriba, 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 arriba! ¡Y la mano arriba, arriba, arriba! Música Otra vez que te vayas Me intentes Otra vez que te vayas Otra vez que te vayas Se va a correr Y aunque siempre te vayas donde vive Y siempre sigo atras Y aunque siempre te vayas donde vive Y aunque siempre te vayas Mi chica de Mi chica de Y que siga la cumbia y que siga lo ambiente esta noche Con la música de Unión Campedrana en vivo señores Música Así se ve la señorita Comiendo esta lindurita Hasta las cinco de la mañana Música Puedo no rogar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme Puedo subirme hasta la impala O batirme con mi espada Para no perder tu amor Y puedo ser Tu fiel Chefe Y todo lo que te imaginas Puedo subirme Y es que por tu amor Puedo subirme con mi espada 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 Y se pone triste y sacaño Quiero Yo sigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado, que venga conmigo, por eso en tus brazos, por eso yo quiero Muy bien damas y caballeros, continuamos por acá con más de la música Para todos ustedes, queremos ver a más de las parejas, saludos a toda la gente que ya está por acá con nosotros A los amigos de Pactalanga, Huacatán, bienvenidos, eso, continuamos, no es eso, dice este abrazo Cuchilla Y la rubia Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura, feliz en la cordura del bosque Yo solo vivo en un momento, no compromiso, no va contigo Contigo te dividiré, tenés la excepción Corte clave Corte clave Corte clave Yo no quiero nombrar mi sueño, soy una vez de paso y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Corte clave 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 Si tú quieres ir a marcha ya Ven conmigo te voy a invitar Con la banda así vamos a gozar Es un ritmo que vas a dotar Que a los chavos no se gritan La pedraza te vive en mirar Y vamos a bailar con alegría El ritmo que nos hace feliz Al bailar Y vamos a bailar con alegría El ritmo que nos hace feliz Al bailar Al bailar Al bailar Al bailar Al bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El ritmo que nos hace feliz Al bailar 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 Bueno, saludos ahí Nos vamos al descanso Vamos a tomar nuestro siguiente receso Por acá, no se vayan La noche apenas, apenas está iniciando